Bueno, mi pato, es tu palabra. Mira, ahorita yo les cuento después mi historia, porque es la trágica historia de la caminadrenda y la hamburguesa desalmada. Porque yo, como mi madre, o sea, yo he sido una persona flaca, mediana, gorda, gordísima y gordisísima. O sea, quitarte 100 kilos de encima es como quitarte un ser humano de un ochenta de encima, ¿no? Y es lo que yo estaba carneando, ¿no? Y ahorita les platico por qué, ahí luego les vamos a poner fotos, estamos grabando este programa, y les vamos a meter ahí unas fotos en donde salgo yo en todas mis tallas. Pero lo que sí les quiero comentar, que es un consejo que yo le doy a mis hijos y a todo el mundo, es que yo, aquí el pinpoint, puedo salir en el momento exacto en donde la cajetié, o sea, me equivoqué. Creciendo a los 17 años, que apenas te estás desarrollando, yo tenía un cuerpazo y así ejercicio todo el día, y llego con una nutrióloga y me dice, no, pues estás gordo dos kilos, yo te los bajo. Y le dije, pues bueno, dos kilos, y me enchocho y me dio amfetaminas. ¡Hija de su madre! ¿Quién fue? Entonces, hay una doctora X. Entonces, bajé dos kilos, subí cuatro, bajé cuatro, subí ocho, bajé ocho, subí dieciséis, bajé dieciséis, subí treinta y dos, y un día me di de ciento ochenta kilos. En donde la gente no lo sabe, pero hay un racismo horrible en contra de los obesos, y te volteas y dices, ¡ay, pues ya deja de tragar! ¡Ay, pues qué es natural! ¿Cómo que deja de tragar, hijo? Si yo dejo de tragar, un año voy a pesar ciento setenta, y ser un güey de ciento ochenta, ser una persona de ciento setenta, es básicamente lo mismo. Claro. O sea, es terrible, la gente te ve feo. Una vez que yo bajé los cien kilos, la reacción de los hombres conmigo era diferente. Te reciben mejor, te tratan mejor, te hablan más lindo, cuando te ven siendo un obeso, porque ahí es la diferencia entre el obeso, mórbido, y el gordito. Claro, sí. No, o sea, yo tengo mis longitas, yo tengo mis panes, pero el obeso, mórbido, no hay luz al final del túnel. O sea, para un obvio es un mórbido, es terrible. Y si no me equivoco, en toda la historia de la humanidad, de la medicina, él nunca, en ningún momento, se ha ganado la batalla contra la obesidad. No, nunca. Nunca. ¿Quién me puede contarle eso? Por lo pronto, ahorita, ahorita, hoy, enero, se considera, y me puedes no dejar mentir, que durante las fiestas decembrinas subimos todos cinco kilos. Aproximadamente, estás en lo cierto. Y ahora, bájalos. Sí, claro. Sí. Bájalos con, a ver, entrando un poquito en todo esto y agradeciendo muchísimo la invitación, nosotros, bueno, retribuimos esa parte de cariño que tenemos, hemos pasado tantas cosas, tanta historia que tenemos ahí de conocernos, pero bueno, un poco con la parte de sentirse mejor y con lo que él dijo, vamos a tratar de ir como entrando al tema y respondiendo, es importantísimo que entendamos que nosotros no somos un cuerpo nada más. Nosotros tenemos toda una estructura como seres humanos que tiene que ver con la mente, con las emociones y también con la parte física. La parte física es una parte, pero es como si fuera una obra de teatro, entonces nosotros le prestemos atención solamente al escenario. Bueno, pues no, son los actores, pero tampoco son los más importantes, porque sin escenario, sin la luz, todo, ¿no? Entonces, nosotros cuando empezamos con esta parte de sentirnos mejor, lo empezamos a hacer por una cuestión personal, por una cuestión nuestra, de bienestar nuestro, de búsqueda, de esto que dijiste, de que alguien puede hacer una observación y te dice, estás gordo. Nosotros tenemos mucho cuidado, y esto entrando un poco en el área que más me toca, que es la programación neurolingüística, toda esta parte de asesoría y coaching. Yo siempre digo que no hay que decir, estás gordo, o estás pasado de peso, a lo mejor necesitas, o sea, empezar a enfocarlo desde otro lugar. Y normalmente esos dos kilos, sobre todo en la edad que te tocó queso, por ejemplo, a los niños, hay que tener muchísimo cuidado. A los niños nosotros les damos un tratamiento especial y diferente al adulto. Usamos otra terminología, otras formas de hablar, de relacionarnos con ellos, porque no le podemos decir, es que tienes que comer, debes, está subido. No, lo manejamos de otra manera. Y a la gente también le manejamos de alguna otra manera lo que necesita, de acuerdo a sus necesidades y sus circunstancias. Si es un chico que hace ejercicio, que tenemos nosotros, adolescentes, y estás en una etapa de crecimiento, decir, tienes dos kilos y te dan anfetamina, bueno, aparte de ser una salvajada que le deberían quitar el título de la cárcel, y hay que tener mucho cuidado con eso. Nosotros hemos conocido, no gente que da anfetamina, nosotros hemos descubierto, ayudado a descubrir a mucha gente que tenía problemas severos de tiroides, porque cerdos nutriólogos, porque no se podrían llamar nutriólogos, les recomendaban yodo, o les daban unos preparados que tenían yodo, que activan la glándula tiroides y hace que quemes más calorías, o que te vuelvas más fuerte. Y andas a mil por hora, por eso cuando vas a Acapulco y hay yodo en el aire, y la altura, tienes una hiperactividad, que no, hay más oxígeno, entonces, pero es un atajo, y eso es algo que justo tocaste ese tema, nosotros nos propusimos hacer un sistema en base a los errores y aciertos de todos los sistemas que habían, yo probé, la de la luna, la del helado de vainilla, la de la lechuga, la de la sopa de casi me muero con la de la sopa, la de la sopa de repollo, casi me muero, 400 calorías, sopa de col, cuando te van a operar del corazón, y una manzanita, o sea, es una cosa irrisoria, y te quita la grasa de rigado, te quita la grasa, no sea de grasa, pero sí, 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 pero lo más importante de todo esto es que, la gente lo hace, y la recomendación la sigue como si fuera, vete a lavar el coche a tal lado, sí, está bien, te puede quedar más sucio, menos limpio, lo que sea, pero cuando se trata de lo físico, te pueden dejar sin glándula tiroides, entonces no hay que tomar pastillitas, nosotros nos propusimos a, no dar pastillas, no dar atajos, nada de que yo te voy a dar esto, para que hagas esto, o te doy una dieta cetogénica, que son las de pura grasa o proteína, que inventó Atkin, que es también para, para, eh, preoperatorio, que una cosa es para que te operes, por una cuestión del anestésito, que te bajen 5 o 6 kilos de rápido, y otra cosa es que lo uses como modo de vida, pues yo tengo unas dudas aquí, dos, una, mucha gente usa ya de pretexto, de estoy pasada de peso, porque estoy más de la tiroides, todo el mundo se enferma de la tiroides, que no es cierto, o sea, de veras, o sea, eso, eso que dices, no, claro, es que había una, una analogía, yo uso mucha analogía, para, para que la gente lo entienda, y es que, una casa, se construye con ladrillos, entonces nosotros, cuando pesamos a la gente, y, con una báscula de impedancia, que es esta, que te mide completamente, el nivel de agua, de músculos, de grasa, que te ha tocado usarla, también a pato, descalzo, y todo, para que eso, escanee todo tu cuerpo, y nos diga a nosotros, de qué está hecho, cuando aumenta la grasa, nosotros le decimos a la gente, ahorrate las excusas, y lo que vas a decirnos, porque no hiciste en tu plan de alimentación, el que te dejamos, claro, porque, porque una casa se construye con ladrillo, entonces no puedes subir de grasa, si no tuviste, un índice calórico mayor, el que te encargamos, es fácil, por lo menos, te tendrías que haber mantenido, si tienes mal en tu metabolismo, pero subir la grasa, es porque le metiste algo que no, si Pitágoras no era un wey, tú consumes tantas calorías, al día, por estar sentado, exacto, y entonces, si yo te doy de comer a ti, tantas calorías, y luego llegas a los 15 días, y la pesa me dice, esto, es no te las voy maestro, exacto, o sea, tienes que haber hecho algo mal, porque, el resultado que me está dando, no es el que me tenías que haber, ni tampoco es que lavaste el pantalón, y te quedó más chico, esas excusas baratas que usamos, no, hay de verdad, no, hay gente que lo hace, muchas, y dice, es que me acaban de lavar el pantalón, y tú se me ajusta, no, estás pasándote con tu comida, la ropa es el mejor indicativo, más que la báscula, ¿por qué? Pues si vienes de un viaje, retienes líquidos, entonces, también, si vas a, las mujeres, si van a tener el periodo, suben hasta dos litros, o sea, en cantidades, eso me lo va a reflejar la báscula, también, eso, él se da cuenta mucho, él es el que mejor interpreta la báscula, yo, incluso tiene ojos de báscula, yo estoy asombrado, porque, de repente ve a alguien y te dice, subiste dos kilos, ¿no? o sea, y a mí me dice de repente, estás como medio kilo arriba, o sea, y es, tiene, bueno, tantos años de hacer lo mismo, yo creo que llegó a un nivel, donde, bueno, no sé, hay que nos cuente un poco, a través de mí, cuéntanos un poco, las experiencias que ha tenido, bueno, primeramente, las gracias, nuevamente, a ti, mi amor, por permitirnos estar aquí, yo creo que, todo esto de la nutrición, es súper importante hablarlo, y desmitificar muchísimas cosas, porque, realmente, México es el primer lugar de obesos, en el mundo, desafortunadamente, de adolescentes, no Estados Unidos, es México en niños, adolescentes, y adultos, ok, por cantidad de población, y por estadística, pero esto viene, primeramente, de una forma cultural, ok, porque estamos muy acostumbrados, a agasajar, a nuestros afectos, con comida, es lo primero que hace, entonces, sí, claro, siempre, entonces, siempre la mamá, sabes que, termínate lo que dejaste en el plato, no te voy a permitir que dejes, no voy a desperdiciar comida, y eso es una forma cultural, tal, en mi época, te decían, los niños, son mueren de hambre, en Villafra, y tú estás dejando, eso, eso es muy, y la culpa, y te hacen sentir culpable, y tienes que terminar, y después, ¿qué no te gustó? Sí, claro, o sea, si no te lo haces, ¿qué no te gustó? Claro. No, no, sí, abuelita, me encantó. Mira, yo acabo de, de estar en una cita, esta misma semana, en donde, hay una mamá, muy estricta, que tiene cuatro hijos, eh, chiquitos, y adolescentes, y en donde, precisamente, se dio una dinámica, en que los chicos, le están pidiendo, cierto tipo de alimento, chatarra, a la mamá, y la mamá, se los negó, completamente, y yo le dije, no puedes hacer eso, de ninguna manera, o sea, al niño, hay que educarlo, dándole, o premiándolo, con ese alimento, chatarra, pero también, obligándolo, a hacer cierto tipo, de dinámicas, ¿para qué? Para que pueda comer, verdura también, ¿me entiendes? Para que pueda comer, todos los grupos de alimentos, y los enseñes a comer, sin culpa, todo mundo, crece la culpa de la comida, todos, todos, ¿me entiendes? Entonces, cuando ya eres un adolescente, obviamente, lo primero que decimos, ¿sabes qué? Me entra la vanidad, y nos empezamos a cuidar, ¿por qué? Porque nos ponemos en el aparador, para ver, a quién le gustamos, entonces, si sabemos que estamos bien, obviamente, vamos a estar con una persona, que nos agrade, y que le agrademos, eso es lo primero, ahora, yo lo defino, como amor propio, ¿ok? ya no es vanidad, es amor propio, ¿por qué? Porque tú realmente reflejas lo que comes, reflejas lo que piensas, reflejas lo que vives, tu experiencia de vida, en la piel, en la piel, todo lo reflejas, a través de lo que se ve exteriormente, pero también, a través, de todas tus experiencias de vida, que las vas comunicando, y no tan solo te vuelves nutriólogo, de tus pacientes, te vuelves su psicólogo, claro, te vuelves, la persona, que no te escuchas, ¿por qué? Porque aparte de la parte cultural, está la parte emocional, y la parte psicológica, y ahí es donde está el detalle, perdón, pero ahí es donde está el detalle, de no ver una parte de nutrición, como decíamos al principio, solamente somos seres integrales, y a veces comemos por emoción, entonces, lo importante de todo, es justamente, no comer, ni por compensación, ni por emoción, ni tampoco porque, nos frustramos, ¿por qué? Porque la comida, no nos va a devolver, a ninguna persona, no nos va a hacer reconciliar, en una pareja, hay que tener un diálogo, eso tiene que ver, con los diferentes, estímulos, que tengamos que manejar, en la vida. Estas emociones, es una adicción, es una adicción, a algo, ¿no? ¿Quién fue el que dijo, deja que la comida, sea tu medicina, y la medicina, sea tu comida? Hipócrates. Hipócrates. Bueno, no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado muchísimo, o sea, yo me fijo, ¿qué onda? ¿Cómo comen los flacos? Entonces, volteas a ver al flaco, y abre una bolsa de papitas, así, se come tres, la doble y la deja ahí, y al rato se comerá otra. Claro. ¿Cómo comen un gordo? ¿Quieres papitas? No, no, ni madres, no, no, no quiero, no quiero, esto era dieta, no, no, el domingo, no, no quiero, no quiero, bueno, sí quiero. Ahí está, ahí está una clave esencial, es el, no hacer el blanco y negro, que es lo que, el extremo. Claro. El delgado se mantiene, porque puedes comer de todo, acá no somos restrictivos. ¿Cuándo qué? ¿Puedes comer de todo? Claro, y de todo, que esto quiere decir que, tampoco hay que satanizar todo lo que existe, que es rico, porque nosotros no somos, que la gente dice, se van a poner en una dieta, nosotros decimos plan de alimentación, vamos cambiando el lenguaje, plan de alimentación suena menos que una dieta, pero si no suena cárcel, ¿no? Tampoco agarramos y le decimos a la gente, de ahora en más, tú vas a ser una persona separada, porque nos dimos cuenta que la mayor parte de los sistemas son restrictivos, y son emocionalmente, nocivos, ¿por qué? Porque te sientes mal, no sustentables a largo plazo, porque esto es a largo plazo, no es algo que tienes que hacer, una vez que haces un evento, o lo que sea, porque tengo una boda, o lo que quieras, entonces yo tengo que bajar, no, tienes que bajar, y mantenerte en el peso que sea saludable, no compararse con nadie, ¿por qué? Porque el flaco tiene un cuerpo, le decimos, ectomorfo, que es una persona que, es una máquina de quemar calorías, entonces, cuando mayor cantidad de grasas tienes, más se atonta el metabolismo, entonces, cuando estás muy gordito, al contrario, el metabolismo se pone lento, y cualquier cosa que comas, sí te puede repercutir mucho más, pero no se va a notar tan rápido en tu subida, y entonces, ni va a ser algo que notes de la noche a la mañana, pero es importante eso, darnos cuenta de que, de que hay todo un compendio de cosas, que tienen que ver con emociones, con la mente, y cómo vamos a encarar las cosas, lo cultural, es que no comas nada, ¿por qué no? O sea, ni blanco, ni negro, gris. Cuéntame una cosa, dicen que a partir de los 50 años, hagas lo que hagas, va subiendo un kilo al año. Eso es otro mito. A ver, eso es una leyenda urbana, si no hay un padecimiento fisiológico, escucha bien, si no hay una enfermedad de tiroides, o de lo que tú quieras, diabetes, de la insulina, diabetes, o lo que tú quieras, es un mito, y te lo voy a decir, porque me permiten dar estos nombres, pregúntale a Maribel Guardia, pregúntale a Olivia Corrin, pregúntale a Lourdes Munguía, pregúntale a muchísima gente, a Rebeca de Alba, a Marta de Baile, pregúntale si eso existe, o la premenopausia, o la menopausia, o todo lo que tú quieras, obviamente si está, obviamente si no sube de peso, porque todos tenemos un sistema hormonal, pero todos podemos tener el cuerpo que queramos tener, a la edad que la quieras. ¿Me entiendes? Eso es un mito de que, ¿sabes qué? Vas alentando el metabolismo un poquito. Pero no tanto como se cree. Yo sí, cada vez, cada año más, me tengo que pegar una friega más fuerte, para tener el mismo resultado que el año pasado. O sea, yo sí tengo que echarle más ganas, si antes se hacía 20 lagartijas, ahora pasó un año más, y ahora tengo que darle 40, porque si no, si veo, ¿cómo me empiezo? a jorobar, ¿cómo me empiezo a guadar? ¿Y por qué crees que es? Tú por la edad dices. Bueno, yo te voy a decir algo, sí y no. ¿Por qué? Porque la edad es un condicionamiento mental, eso hay que tener mucho cuidado, porque también eso nos sirve de credencial para comer, y para decir, ya a esta altura, a mi edad, a estos años no me voy a cuidar, pero no, es cuando más cuidado tienes que tener, porque entonces, a ver, el coche que ya está, que ya no es modelo nuevo, o ya tiene un cierto recorrido, lo vas a tratar peor que nunca, no, pues lo trabajas, y lo cuidas más, lo tratas de llevar más al servicio, y con el cuerpo es igual, todo lo que hagamos, a partir de cierta edad, en adelante, sobre todo 40 o 50, es poner mucho más cuidado, por ahí decía Lupita Jones, que le mando saludos también, es que sí, cada año cuesta más, mantener lo que en un momento, era más fácil, el colágeno, un montón de cosas, que tienen que ver con, con la parte de, de quemar calorías, y todo eso, pero también sabes, que te está influyendo, y ahí hablando un poco, de que somos un compendio de cosas, tu estado anímico, o sea, tus emociones, y la mente, porque hoy, no lo enfrentas igual, porque dices, hoy tengo que bajar, después de la ida, venida de todo lo que he hecho, otra vez, tengo que, y dices, debo, y me voy a cuidar, hasta, porque, ¿cuál es el objetivo de, de, de una buena, de buen envejecer, o buen llevar el camino, físicamente? Para una buena vida. Claro, es sentirte cómodo, con tu cuerpo, no que no te dé problemas, que no te dé, que tuviste este tema de operación, y todo, tiene que ver con la parte psicosomática, con la parte mental, emocional, pero física, te repercutió, y tuvieron que operarte, y fue toda una complicación, y lo mismo, pasa con, con todo, tenemos una pérdida, comemos, o dejamos de comer, porque, ojo, hablaste de la obesidad, pero no hablaste, que es mirado, pero la anorexia, también una persona en los huesos, es miradísima, y se acodea a todo el mundo, para hablar de, o sea, todo lo que es extremo, y lo que no queremos llegar, que hacemos, le ponemos una etiqueta afuera, para decir, no pertenezco, esa es la parte psicológica, entonces, el discriminar a un gordo, lo que estamos haciendo, es discriminar, la posibilidad de ser gordos, entonces, rechazamos al otro, que en realidad, no es personal, no es tan personal, como se cree, pasa que la persona, lo padece, y es feo, pero en realidad, no es que digan, ay el gordo ese, y que horror, o mira como come, no, es como, tú no debes hacer eso, o sea, a ti mismo te lo estás diciendo, entonces, habla más de ti, es la crítica del gordo, o del flaco, o de quien sea, que de la otra persona, le gustó mucho, debo, bajar de peso, y no, tengo, que bajar de peso, y que cambiando simples palabras, cambia todo, el peso que le damos, por ejemplo, dicen, hay gente que dice, pero entonces, cuando voy, no, ahora no voy a entrar, porque tengo una boda, pues, ¿qué tiene que ver? Porque siempre vas a tener excusas, las excusas, son la reina, de la gordura, y de la permanencia, en la no salud, las excusas, es que no voy al médico, porque es verdad, es que no, porque yo, es que hasta que no se me pasa, no, el momento, hay que hacerlo, o después de la rosca, o después del día, porque podemos hacerlo, con candelaria, con rosca, con navidad, con año nuevo, nosotros seguimos teniendo pacientes, en navidad, año nuevo, ¿por qué? Y rosca y reyes, porque les decimos, no, puedes comer la rosca, porque no es que te digamos, no, porque no existe, no, en la parte mental, si yo les digo a todos, no imaginan una vaca rosa volando, que hacen todos, imaginar la vaca rosa volando, porque la mente trabaja así, entonces yo no te voy a decir no, te digo, bueno, está bien, vas a tener las tentaciones, vas a tener todo, hay comida, pero no va a dejar de existir, porque la gente dice, y, ay, pero me encanta comerme un gancito, ok, te los vas a poder comer, pero porque no van a dejar de existir, es raro, existen síndromes alimenticios, o sea, ellos estuvieron en un centro de rehabilitación, por síndrome de atracón, y muchos psicólogos y nutriólogos, me hicieron estudios, y me dijeron, no, no, tú sí, tienes broncas, tienes el síndrome de atracón, y había anoréxicas, y había bulímicas, claro, y cargábamos con sombra, como se le dice, sombra es una doctora, siguiéndote a hacer pipí, a hacer popó, y entonces los que estábamos con algún síndrome, que daba igual, si eras bulímico, eras anoréxico, o tenías el síndrome, de atracón, comías en una mesa separado, con estas personas, y la psicóloga, que iba siguiendo, a todos juntos en bolita, a los que tenían un síndrome alimenticio, que agobio, bueno, es espantoso, eso, y muy real, pero ahí es donde me di cuenta, lo que tú platicabas, fíjate nada más, qué tan cargón, qué tan gacho, estaba mi síndrome de atracón, a la hora de la comida, yo me robaba una barra nutritiva, a mí me pusieron una dieta tal, y yo me robaba una barra nutritiva, y como si fuera la cárcel, de Shawshank Redemption, yo llegaba a mi cuarto, ¿dónde la pongo? ¿dónde la pongo? ¿dónde la pongo? Y levantaba una mesa, y con scotch tape, la pegaba abajo de la mesa, en el piso, y a las once de la noche, que nadie me veía, me la comía, y a la semana llegaba a pesarme, y la doctora me decía, algo estás haciendo de trámite. Bien, ahí está, pero, checa que cómo, describiste todo esto, y que, Talina dijo, que espantoso, o sea, que horroroso, ¿no? Yo pienso que lo más horroroso, es que profesionales, o que se digan profesionales, hagan este tipo de cosas, y se llamen psicólogos, o terapéuticas. No, 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 no. ¿Por qué? Pero no es porque yo les quiera echar tierra, pero me gusta mucho esta parte que hablamos, nos encanta desmitificar, todo esto, de que si te tomas vinagre, vas a bajar de peso, y si te tomas dos pasos, te vas a quemar el esófago, o sea, pero no vas a bajar de peso, si te comes una pizza, o sea, todos esos atajos, esas cosas, que yo traté de buscarlos, o sea, todos, todos tenemos unas ganas de comer, y no subir de peso, pero no existe, si existiera, no habría una Madonna haciendo ejercicio, ni nada de eso, pero, a lo que voy con, con, con esto, es que, cómo estas personas, se dicen profesionales, yo he atendido muchos casos, de gente, de anorexia y bulimia, que sí meten al tracón, porque tiene, está todo relacionado, que de repente tenía, una cuidadora en su casa, ya le habían dado de alta, mira, o sea, y tenía una cuidadora en su casa, y la cuidadora, tenía la llave, del refri, o sea, la llave del refri, tenían con cadenas el refri, que te genera eso, que te genera lo que acabo de decir, no imagines una vaca rosa volando, que te, que te da, restricción, y te da un efecto, que se llama compuerta, o dique, contienes, 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 y explota, entonces, ahí viene que, me voy a dar un atracón, el atracón, no hay otra manera, de encararlo, más que, con, con, con una cuestión de sentido común, incluso, si no estudiaste una carrera, el atracón, no tiene que ver con, no te enseñaban, por ejemplo, no te daban terapia, respecto a cómo controlar el atracón, decir, mira, qué estás queriendo comerte ahí, porque cuando uno está comiendo, y estás con algo voraz, y no le hace caso a, a la leptina, que es por ejemplo, una, una, una hormona que tiene que ver con, el que está en la boca del estómago, cuando va entrando comida, dice, está entrando, 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 y dice en un momento, ya no, para que no tengamos el atracón, pone que en alguna persona, esté distorsionado, porque la química, bla, 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 bueno, ay, entonces, interfiere la parte emocional, qué te estás queriendo comer, qué quieres llenar, qué vacío quieres llenar, eso es, qué es lo que quieres, ¿por qué quieres, y por qué terminas, porque digo, echa la ley, echa la trampa, entonces, si yo te digo, no, yo voy a decir, yo voy a ver, echa la ley, echa la trampa, claro, entonces yo voy a ver, con un masking, echa la ley, echa la trampa, claro, con un masking, me la ingenio, y lo que hacen es que tú, se agudice tu problema, o sea, no se cure, lo debes haber hecho con herramientas tuyas, y dándote golpazos todo el tiempo con, con todo, y me cachó la nutrióloga, me cachó, obvio, bebiendo el peso, con las calorías, claro, no nos pueden engañar, me dijo, wey, algo estás haciendo, no, algo está haciendo mal, ella, claro, ella está haciéndolo mal, ¿por qué? es, porque yo te voy a decir algo, si eres responsable totalmente de lo que tengas que hacer, pero no cuando está distorsionada tu, tu, tu mente, y tus emociones, en pos de la comida, que es una adicción, absolutamente, ahí donde, donde tiene la anuencia, la persona que, que tiene la obesidad, porque ya echó a andar una maquinaria de recompensa con la comida, y dice, ya no salgo, la palabra, que acabas de usar, recompensa, sí, me va tan mal en la oficina, ya subieron de puesta a Fulanita, que llegó después de mí, claro, ya me corrieron a mí, no a este vago, pues me voy a recompensar, yo solo me voy a dar un premio, me voy a comer algo rico, déjame les platico a nuestros amigos, porque tus tres hijos, Mariana, Coco y yo, tuvimos problemas alimenticios, y ahí te va la historia, para que veas que loco, porque los tres tenemos problemas alimenticios, pero los tres somos bien cultotes, somos bien inteligentes, porque en los setentas, vendían en las papas famosas, vendían bustitos, y entonces era el busto de Mozart, luego venía el busto de... El Che Guevara, Isadora Duncan, Sala Bernard, Cristóbal Colón, y entonces había una hielera, en la mesa, con todos los bultitos, y la hora de la comida era sagrada, y entonces llegaba mi mamá y decía, hoy vamos a ver, a Mozart, bueno, Mozart nació en tal, tal, y entonces hizo tal, 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 ya se lo aprendieron, ya mamá, ya nos lo aprendimos, bueno, eso lo que yo me sé de Mozart, muy bien, ayer de qué les conté, de Beethoven, ok, de qué sufría Beethoven, el que conteste primero, que les sirvan de comer, entonces nosotros... Te servías y contestabas, entonces el premio era comida, no Beethoven era sordo mamá, muy bien que hay para la sopa pato, y entonces el premio era comer, entonces ayer me disporcionó algo, bueno, ¿sabes quién tiene la culpa? Todos los que estuvieron atrás tuyo también, porque de a ti te lo heredaron eso, es una cuestión como dijo Jorge, es generacional y también es cultural, y la cultura uno no tiene la culpa de pertenecer a una cultura, lo que sí es culpable uno, es de no tomar recaudos contra lo que está viendo, que la cultura te enseña y dices, no me están funcionando, o estoy subiendo de peso, ¿por qué? Porque están, nosotros decimos, usamos muchas cositas como para que la gente se apoye, está la mamá, por ejemplo, basurero, entonces decimos, ¿cómo es la mamá basurero? entonces yo le digo a las que son mamás y las estamos atendiendo, le damos una plática, y entonces la mamá basurero es la que va recogiendo toda la basura, todo lo que dejaron los tíos, y esto no se tira, y se lo va comiendo, y se lo va comiendo de caminar la cocina, y se lo va comiendo de caminar la cocina, y ya lo vas a tirar, no voy a decir dónde, pero ya sabemos todo, igual lo vas a tirar, va a ir a... entonces, a ver, ¿por qué te lo comes? Entonces es cuestión cultural, porque alguien le dijo, tú se está obedeciendo la voz de, la mamá, la abuela, las tías, la vecina, no sé qué, de que la comida no se tira, porque es sagrada. Sí, pero a ver, Jorge, también hay una cosa, algo tiene que tener de genético, forzosamente, porque su abuela, era una persona, era obesa, muy obesa, mi papá, mi papá fue una persona obesa, o sea, todos en la familia, hemos tenido, broncas de gordura, todos, por los dos lados, yo por los dos lados, y mi mamá, su abuela adorada, era una persona, muy gorda. ¿Papá también? Mi papá no, mi papá era flaco, elegante, tal, pero mi abuela. Jorge va a contestar la parte de donde, donde tiene que ver con la genética, que es más su área, yo voy a contestar la parte que le adosa. Es bien importante lo que acabas de decir, que si tiene o no, algo que ver lo genético. Sí. La respuesta es sí. Ok. ¿Por qué? Porque todos venimos cargados de una historia, ¿me entiendes? Que nos influye, no tan solo en nuestras costumbres, sino también a nivel fisiológico. Tú puedes tener la enfermedad de la abuela, o la forma de sentarte del abuelo, o la forma de platicar de tu papá, o de tu mamá, inclusive sin haberlos conocido, porque ya vienes con un ADN. Ok. Existen diferentes razas en el mundo. Sí. ¿Por qué? Te preguntas, ¿por qué los asiáticos son más delgados que los que son latinos? ¿Entiendes? ¿Por qué los negros son más corpulentos? Atléticos. O atléticos. Su masa muscular es más buena. Que nosotros, por ejemplo, ¿no? Porque todo depende de una genética. Y esa genética viene arrastrando toda una historia, buena, mala o regular, de absolutamente todo. ¿De qué se trata todo esto? De que encuentres el equilibrio. Porque tú cuando eres niño o eres adolescente, te van educando o no te van educando, o te educa la calle, o te educa la familia, o te educan los amigos, o te educas tú mismo. Pero cuando ya tienes un poquito de conciencia, se llama algo que es sentido común. Tú no te puedes agredir. Cuando tú te agredes, es que no hay equilibrio en tu vida en algún área. No importa lo que te hayan enseñado. No importa. Es que también hay tu misma mamá. Claro. Si te digas, ahora me voy a dar en la torre. O sea, a mí me pasó exactamente lo mismo que a ti, a la edad de 18 años, que yo ya había terminado la preparatoria, estaba empezando a estudiar medicina. Mi mamá, una mujer muy estricta, mi abuelo tuvo 43 hijos, las mujeres eran... Estrictos y prolíficos. Las mujeres eran para la cocina, los hombres para el trabajo. Pero mi mamá traía un ADN diferente al de sus hermanas. ¿Me entiendes? Una forma de pensar diferente. La oveja negra. Era como la oveja negra de la familia, porque era más, para que ustedes ubiquen, era más un estilo María Félix, en el sentido de carácter, de forma de ser, de irreverencia. En ese momento era irreverencia. Y ella nos educó diferente a todos nosotros, a sus hijos, que fuimos seis. ¿Ok? ¿Y de qué forma nos educó? Nunca se habló de dieta en la casa, nunca se habló de comida en la casa, pero pregúntame si mi madre compraba un pan de más para cada uno de nosotros. Ahí está la otra. No hacía diferencia. Siempre había, ¿qué quieres? Oreja, concha, bizcocho, lo que sea, y nos compraba un pan. Si nosotros queríamos otro pan, no había otro pan. Entonces, y aparte, ella preparaba todos los alimentos, un día nos metía arroz, un día nos daba tortilla, pero nunca nos daba cosas. O sea, en la casa nunca existió el chocolate, para que ustedes me entiendan. ¿Me entienden? Existía el calcetose, si se pueden decir mal. ¿Cómo olvidarlo? ¿Ok? El calcetose con el plátano, con el huevo, a escondidas que te lo ponían en el licuado, para que pudieras ir a la escuela un poquito nutrido. ¿Me entienden? Te hacían tu torta, porque en casa no te daban para comprar cosas, en la tienda se sienta otra. Aquí hoy se repite constantemente, es más vale que sobre, a que falte. Claro. Entonces, vas al súper, y es cuatro salchichas, somos cuatro. Claro. Ocho, güey, más vale que sobre, a que falte. Y hay una cosa, no, en lo que es el alimento, no estamos en la guerra, también nos quedaron la cuestión ancestral, de hacer reservas, y entonces decimos que me tengo que acumular, porque después va a haber escasez, porque va a haber época de frío y todo. Pero no estamos en la época de las cavernas, estamos en una época donde podemos decidir, qué comer, qué no comer, y cómo sentirnos mejor. Pero aparte de todo, hay una cuestión que, sumándole a esto, que si hay lo genético, también es la parte mental, y la parte de emociones, y lo que imitas. Porque no imitamos al abuelo, que el abuelo es delgado. Porque podemos decir, sí, la parte genética te puede influir, pero no influencia a un punto que uno dice, así tú me hago engordo, todo eso es mentira abismal. Una casa se construye con ladrillos, entonces si no le metes grasa y exceso de calorías, no vas a engordar. Punto. Hasta con cualquiera. Mi vida, en México se dice, que envejeces como jamón o como cecina, que es inevitable. O vas a ser una viejita seca, o vas a ser una jamona con unos chicharrones enormes. Eso es inevitable. Una u otra, ahí vamos al negro y blanco. Hay que buscar el gris. Exacto. Aquí el equipo tiene una pregunta. A ver. Dice, la información genética da el esquema biológico básico, pero nosotros podemos modificarnos a nivel genético. Sí. Claro. Totalmente. Totalmente se puede modificar el esquema genético, también con las conductas, también con la parte de, a ver, si hay una diabetes, por ejemplo, o todos en la familia son propensos a la diabetes, o hipertensión, pero si yo me cuido, por ejemplo, en mi familia, para irme a un caso particular, en mi familia hay un tema, por ejemplo, de venas, ¿sí? De hemorroides, de varices, de, un tema de venas. Mi papá más marcado, mi mamá, en algún aspecto, pero hay un tema, en el que yo debo ser consciente, que dije, así como eres, que dicen, ay, te parece a tu mamá, ah, no, pero la boca de tu papá, sí, también esa parte viene repartida, justamente, ¿no? Entonces, adentro. Claro, entonces, lo que tenemos que hacer es decir, ah, por acá viene la cosa, o sea, por aquí hay, el abuelito tiene esto, la mamá tiene esto, la abuelita, ok, sé que me tengo que preparar, y cambiar esta parte, respondiendo, cambiar esto, teniendo hábitos preventivos, porque si nosotros tenemos esa tendencia, es como decir, heredamos la voz, ¿no? Y nos preparamos y cantamos, vamos a ser cantantes, entonces, lo mismo pasa con diabetes, con todas las enfermedades, o sea, que lo genético, no es una herencia lapidaria, que te diga, de aquí no te sale, no te sale, madre de baño, sí puede, sí, pero llevando cierto, control y sí, depende de eso, de mi papá, toda mi familia, se ha muerto de cáncer de colon, todos, entonces, yo, no estoy friqueado, no, ya tengo 54 años, en algún momento, tengo que ir a hacerme el tacto rectal, que prefiero, caminar sobre brazas, mira, te doy una buena noticia, este, ya no existe el tacto rectal, ¿ah, no? que no, 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 o sea, existe, pero hay otra alternativa, existe si te gusta, y si quieres sentir placer, obviamente, te va a existir, pero, porque no todo, pero, ya no existe el tacto rectal, ¿ok? entonces, ya te lo hacen, como única opción, ya te lo hacen, picándote un dedo, lo pones en un, no me acuerdo, cómo se llama en este momento, en un aparatito, pero es como, cuando sales positiva o negativa, si estás embarazada o no, y ahí te sale exactamente si tienes prostatitis, lo de la próstata, ya se hace así, ya te sale esa forma, que son los antígenos, ¿no? el antígeno prostático, exactamente, entonces, este, te puedes liberar de todo eso, y retomando el tema del, del ADN, o sea, si existe, es obvio, no lo podemos evitar, porque si tenemos un parecido exterior, a, a todos nuestros ancestros, ¿por qué no vamos a tener, y de carácter también, todo lo interno, igual a todos nuestros ancestros, o sea, eso es inevitable, lo que te comenta, y retomo lo que te dije hace rato, sí, cuando eres niño, eres adolescente, y no tienes sentido común, pues va siguiendo eso, pero cuando ya tienes conciencia, y dices, ah, de mi madre, no voy a heredar esto, es mi caso, todas las mujeres de mi familia, muestros de cáncer, hay, hay un pequeño paréntesis, no haces lealtad invisible, que eso tiene que ver con el aspecto, mental y psicológico, no tengo que agradarle a mamá o a papá, siguiendo el estado, mi mamá se murió, y entonces, yo tengo que tener la diabetes, para asegurarme, que soy hija de, es la lealtad que se hace, la lealtad, lo que estás pensando, del cáncer del colon, hay que borrarlo, primero, ¿por qué? borrarlo en el aspecto de decir, a ver, todo lo que ellos hicieron, ¿te pasó? no, y tú sabes por qué te tiene que pasar eso, ahí es donde tienes que empezar a cambiar, entonces dices, estoy friqueado, entonces, si tienes miedo, lo vas a atraer, estás haciendo el caminito, para que eso ocurra, pero si tú dices, no voy a generar divertículos, no voy a hacer, a ver, ¿qué significa esto del colon? ah, esto, esto, pero yo te voy a decir otra cosa, la parte emocional del colon, aprender a soltar, aprender a soltar, esa es la parte que nos ponemos, que dejar ir, que dejar ir, porque ¿qué te muestra? ¿qué haces cuando pasa el intestino? El mundo, yo digo el mundo, la comida tiene que ver con el mundo, con el ser, la existencia y todo, entonces, yo como, y lo paso, o no lo paso, a veces vomito, quiere decir que mi sistema, pero también eso, traspolémoslo a la parte de emociones y mente, hay ideas, hay cosas, hay alguien que llegó y que no nos gustó, entonces, no lo paso, no lo trago, decimos, entonces, empiezas a somatizar, entonces, ¿qué es lo que vas a dejar de somatizar? Es esto, este caminito que tiene que ver con tu intestino, también hay una cosa que pudiste haber aprendido, es, ¿cómo hacían los hombres de tu familia? ¿cómo enfrentaban las emociones? Y a lo mejor vamos por ahí, porque es lo que te enseñaron, como coach, como nutriólogo, como médico, este, ¿cuáles son los casos más difíciles que tienes que enfrentar? O sea, ustedes están constantemente viendo a personas, que salen en la televisión, que para ellos su imagen es todo, lo más importante, o sea, lo más importante, este, y, oye, me tienes que entrar acá, oye, me tienes que hacer que la gente, tengo una portada de revista, nos pasó, ¿eh? que las bubices, te estén más jóvenes, tienes que hacer que mi cintura al baje, ¿qué haces tú con todos estos egos? Y más, sabiendo tú la parte médica, y la parte que sí se puede, porque, yo desde mañana te doy las ketaminas, y en una semana de trabajo, los atajos, los atajos, sí, claro. Entonces, ¿cómo haces tú para manejar a estas personas que su imagen es de vida o muerte? Bueno, eso lo contesto porque estoy orgulloso de algo que nos pasó y fue que fue completamente real. Exacto, ya sé. Hablando de los egos, obviamente si tú estás trabajando con empresarios, con políticos, con comunidad judía, con comunidad artística, obviamente existe el ego, ¿me entiendes? Porque todos quieren tener o reconocimiento o poder, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo controlar a una persona que lo tiene todo en la vida? ¿Por qué? Porque tiene un poder adquisitivo tremendo, porque te puede pagar tus servicios, y cómo obligarlos a que te escuchen y que hagan lo que no están haciendo. Y que manda palas a Venezuela. Entonces, primero, tratarlos como personas, porque todos somos personas, seamos lo que sean. No vemos al artista, no vemos al político. los vemos como seres humanos que están teniendo una necesidad. En ese momento, porque nos pasó realmente, atendimos a una persona con muchísimo poder adquisitivo, que estaba bajando ella muy bien de peso, y de repente mete a sus hijas también, y estaban bajando muy bien de peso. Se van a un crucero, y llegan todas con cinco, seis, y los demás. Se lo recuerdo. Yo creo que nació del alma y nació del corazón, y eso fue una palabra de él, porque se enojó tanto. Me frustré mucho. Se frustró tanto. Iban tan bien. Que dijo, ¿sabes qué? Si tú no te aplicas, tienes tache. ¿Cómo que tengo tache? Yo esa palabra la aprendí acá en la escuela. En la escuela, tienes un tache. Tres taches conmigo, te dejo de atender. Sí, porque me frustró. Se lo dije en serio, con carácter, porque no me gustó. Claro, no quieres aprender. Claro, no podemos ir y venir. No quieres seguir este estilo de vida, entonces te castigo como en la escuelita. Fue una forma de controlar, una de las tantas formas de controlar, al ego, a las personalidades, a la forma de ser de cada quien, a los hijos, Sí, la gente que prestaba mucha atención al tache. Poner atención. Hay que siempre ponerle atención a la persona que está enfrente de ti. No tan solo como médico, paciente, sino también como seres humanos ambos. A lo mejor ustedes son unas personas muy cultas, estoy consciente, ¿me entiendes? Pero a lo mejor no tienen todo el conocimiento de algún área que les interese. Por supuesto. ¿Me entiendes? También de eso estoy consciente, porque cada quien manejamos cierta área o somos ricos en ciertas áreas. Entonces, hay que aprender a manejar al ser humano y siempre hay que buscar lo que yo siempre les digo, es el equilibrio. Sí. Por favor. El gris. Ajá. El gris es el equilibrio entre el blanco y el negro. Entonces, ¿cómo buscar el equilibrio? Yo he tenido casos dificilísimos. Sí. No tan solo de egos o de personalidades o de costumbres, sino ya a nivel fisiológico. Sí. En donde me he encontrado mujeres postradas en la cama con doscientos kilos midiendo uno sesenta, que ya no se puede parar de atrás. No es cierto. Sí. Claro. ¿Cómo bajar a una persona cuando esta persona no quiere hacer nada por sí mismo o por sí mismo? Y se desahució a sí misma. Claro. Eso es lo más difícil. Respondiendo a tu pregunta, lo primero es que lo reconozcas y lo quieras hacer. Eso es lo primero. Porque todos los pretextos nos lo conocemos. Sí. Como decimos Daniel y como digo yo, cuando estamos en un estado emocional no adecuado, en un estado de conflicto no adecuado, no me vengas con frases que yo ya me las sé de memoria. Sí. Claro. Si estoy en un estado emocional no adecuado, voy a estar contigo, te voy a abrazar y vas a sentir mi compañía. Eso te va a reconfortar. ¿Ok? Si se trata de algo que ya esté relacionado con causas externas, también voy a estar contigo apoyándote, aconsejándote. Si podamos esa asesoría. ¿Qué camino puedes tomar? O sea, no siendo impositivo, pero siendo tu cómplice, siendo tu equipo. ¿Me entiendes? Eso es lo que no ven la mayoría de las personas que tienen cualquier tipo de carrera, pero que pueden ayudar a otras. ¿Me entiendes? No son empáticos. Entonces, todo se convierte en un mercantilismo en donde yo voy a cobrar una cuota y yo no les ayudo en otras cosas. Y nosotros quisimos eso de no cobrar cuotas como había en otros sistemas, que no los voy a nombrar, pero cada quien sabrá, pero nos encontramos pacientes que decían, no, yo hace cinco años que estoy en tal lugar. Digo, pues te están sacando el dinero porque no funciona. Como esta parte de lo que te atendían y no te habían quitado la parte de la compulsión. Entonces nosotros lo que nos hicimos es ser efectivos. Lo que queríamos era ser efectivos, no ir a cobrar un dinero por cobrar, porque no nos hacía bien también a nuestro ego, si se quiere, profesional. No nos hacía bien. ¿Por qué? Porque es frustrante empezar a ver los detalles y que la persona siga bajando. Yo podría haberme alegrado porque vinieron del crucero gorda. Claro. Pero no, me frustró porque lo que nosotros queríamos era que realmente, y esta fue nuestra carta de presentación de toda la vida. Nosotros jamás hicimos tarjeta, siempre fue de boca en boca. Tú nos recomendaste un montón de gente y mucha gente que recomendaste. Fue así. O sea, mucho del medio artístico se abrió a través tuyo. Digo, vimos a muchísima, muchísima gente que vino de tu parte y tiene que ver porque tú dijiste, mira, no es que le pasaste una tarjetita que nosotros tenemos. No, no, claro. Es el de boca en boca. Si nosotros hacemos un trabajo que la gente se vea bien, que él tiene los casos más difíciles de obesidad mórbida y ultramórbida, y yo tengo los casos al revés. Para mí, yo soy especialista en la parte de bulimia, de anorexia y de todas estas que le meten en el congelador, en el refri, le meten ahí en la cadena. Yo logré sacar todo eso y me siento orgulloso de poder decir que hoy veo gente que ya está bien. O sea, que tiene carne en los pómulos. O sea, es la parte como antagonista que hacemos. ¿A qué hora se convierte en un síndrome? O sea, ¿a qué hora se es una estadística como un síndrome de atracón? O sea, no. A ver, a ver. Esa respuesta te la puedes dar automáticamente, se la puede dar toda la gente también. Automáticamente. Tú sabes cuándo está rompiendo el equilibrio. Hay algo adentro que se llama sentido común que lo comentó. Sí, y tú lo sabes. Y tú sabes exactamente cuándo. A ver, si dices, comí ahora y ahora y ahora y luego volví a comer y todo. Por ejemplo, en la fiesta. Que dijiste que se suben 5 kilos, que aproximadamente ese es el parámetro. Y es cuando más casos de diabetes se diagnostican también. Y más hipertensión. O sea, hay un montón de estadísticas bastante feas. Hay que estar relacionados en la fiesta que en realidad pierde todo el sentido de lo que tendría que ser el festejo. Hay una sensación en la gente que la diabetes te da por un coraje o una emoción, un susto. Bueno, que no conocieron a sus antepasados, que no supieron que estaban predestinados a repetir lo mismo. Nada tiene que ver el susto y todo lo que dice la gente. Es que le dio un susto y le dio diabetes. Es que aparte no hay que adaptar sin el susto. No hay que adaptar. Si siguen comiendo mal, se asusten o no, les va a pasar. Normalmente es así. El susto sería una parte como psicosomática o abrir la puerta o el detonador. Es como que sí, una rabieta te puede dar un infarto. Pero no es que si no tienes las venas tapadas y está todo bien, la rabieta te da. Ahí ese punto también es muy importante. Pero ya como un poco como viendo todo esto que ha surgido y que las preguntas que hacen ustedes están muy buenas, también la que hacen aquí en el estudio y que es la que hace la gente en la casa y los que nos preguntan mucho, dicen, bueno, ¿cómo le tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? O sea, una vez que ya detecto, como ya no le voy a echar la culpa, que el pantalón está recién lavado, de que me hinché, estoy inflamada, la luna, el sol, las estrellas, ¿no? Sí, sí. Entonces estoy reteniendo líquidos y resulta que no se han visto, ¿no? O no se han escaneado para saber si eso es así. Primero, no hacer cosas así de internet. Eso hay que tener muchísimo cuidado de nosotros. Porque hemos encontrado problemas súper graves o sí. Sí, te ayudan en un momento, te hacen bajar, que dicen, no, come esto, esto, esto. Sí, te pueden ayudar, pero por ejemplo, no sé si recuerdan ustedes cuando nosotros veníamos y dejábamos los planes y los pesábamos, el plan tuyo no era como el de él. No. Son todos diferentes, ¿por qué? Porque ustedes no son iguales, son de la misma familia, pero no las características. Primero, hombre y mujer, ya hay una diferencia enorme en masa muscular. Mayor masa muscular, más gasto calórico. Entonces, cuando se pongan a hacer el plan de alimentación, marido y mujer, siempre va a bajar más el hombre que la mujer. Si se porta al niño, hace lo mismo. Por la cantidad de... Entonces hay cosas que él quiere entendiendo y ¿quién te puede ayudar? Un profesional. Por su lado. Un profesional. Y en este caso, digo, estamos nosotros, pero también hay mucha gente que hay que también checar. Cuando te... Dicen, a lo mejor algunas personas van a decir, pero ¿cómo sabe el que hay un buen nutriólogo? Fácil. Cuando te quitan grupos de alimentos, ahí hay un problema. Ahí ya no está bien. Cuando te dicen, no leche, no esto, no el otro, no el otro. A ver, la vida se va a tratar todo el tiempo de no lácteos, no esto. A ver, tú tienes algún problema o lo que sea y no deberías comer azúcar y sin embargo comes azúcar. Entonces, es como todo en un sano equilibrio, como lo dijo Jorge hace un rato. Exacto. Y cuando alguien viene y te dice, no comas, no comas, no comas, y te saca de una zona, está bien. Ya de no comer con la compulsión y bla, 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 que uno se da cuenta cuando uno dice, bueno, me comí una pizza. No es normal. Querías comerte dos rebanadas y acompañar otras cosas y pensar que la pizza va a seguir existiendo y que hay otra comida para hacerlo. Hay varias comidas. Entonces, si no comimos ahora, es, no, el pastel. Uy, porque si no, uy, no vaya a tener acceso al pastel nunca más. No. Eso es lo que hay que dejar de comer y de pensar con esa mentalidad de hambre. Pero, cuando te empiezan a quitar grupos restrictivos, o sea, que son muy restrictivos, dicen, no esto, no esto, no esto, no esto. Las tortillas, el pan, depende del país que nos estén viendo, pero todo se va a seguir comiendo toda la vida. No puedes agarrar y decir, no, porque es lo mismo que decíamos, no imagines una vaca rosa volando, pues la vas a imaginar. Entonces, un buen nutriólogo te tiene que dar de todo un poco y te tiene que hacer que tu vida siga siendo funcional, que es lo que hacemos nosotros. ¿Qué quiere decir? ¿Vas a una boda? No es que te lleves un topper con papaya y yogur. Qué horror, qué horror, no, no. Este, comes la mitad de lo que te sirvan y no agarres la panera. En Alemania se dice Frisbee helft. Eso se come la mitad. Otra cosa. Y escuché por ahí que dicen, por ejemplo, en las bodas, y alguien lo dijo acá en el estudio, pero aparte de eso, también lo dice mucha gente. Ah, no, entonces a la boda no voy, que es donde va la parte emocional y mental. Dice, a la boda no voy, porque si no voy a tomar, entonces ¿para qué voy? Perdón. Pero entonces, la boda de tu mejor amiga, de tu hermana, de todo, nada más depende de la tomada. Entonces, está mal enfocado también el por qué está festejando algo. La Navidad, el nacimiento de Jesús, pero tengo que atracarme, lo estoy pensando en el bacalao, el romerito y el pan y la torta que le ves. O sea, esa mentalidad es la que te lleva al exceso. Pensar que, a ver, ya, o sea, no va a pasar nada. Es comer como hacía el flaco, de repente, que come un poco, pues sabiendo que va a haber un mañana. Y si no lo hay, bueno, ya está, tampoco podemos vivir con esta compulsión, tratando de hacer reserva del Neandertal, que no vaya a ser que me falte a largo plazo. Yo quería comentarle algo a Jorge, cuando hablaste tú de toda la familia francesa, mi amor, que todos han muerto de problemas intestinales. Ellos, judíos, vivieron el miedo. Mi suegra, su marido, su hermana, todos vivieron el miedo. Mi suegra me dijo un día, oye, chula, ¿qué tienes? Y le dije, tengo angustia. Era una estúpida, no sé cuántos años. Me dijo, angustia. ¿Cómo puedes tener angustia si existe el miedo? Sí, todos se escaparon de hoy. Bueno, eso, eso que acaba de decir Talina tiene, nosotros lo encontramos con mucha gente que incluso tiene malos hábitos. Esto vamos a tocar un pequeño tema, pues ya, quizás ya estemos redondeando, pero lo, lo que tiene que ver esto que dijiste es cómo comen, y esa compulsión se va heredando porque dicen, se va a acabar. Había restriculado un momento. Claro, la guerra. Miedo, y tenías que comer con miedo. Hoy, no nos está pasando, tampoco es cuando la gente dice, es que mi mamá está, bueno, no compremos historias. Ya, de cierta manera, ya nos pasó, y lo que tenemos que hacer ahora es vivir la nuestra. Dejemos a la gente atrás. No compremos historias. Exactamente. Esta es la nuestra. Hagamos la nuestra, claro. Nosotros somos la historia, todas las bobes judías. Cuando el chile está en la casa de la bobe, ¿qué sucede? La bobe cocina una cantidad de madres para todos por lo mismo. Porque han vivido la guerra. Lo que habría que hacer de cambio es de pensar que ya no va a haber esta escasez. Yo, digo, para cerrar un poquito a todo esto, me remonto a lo que empecé hablando, para quitarnos ya de todas estas leyendas urbanas, busquen el equilibrio, ¿ok? Busquen su sentido común. No hagan lealtad invisible a sus ancestros. Ya no. O sea, todo se puede. Quíranlo de otra manera, pero ya. Entonces, quiéranse, es lo más importante, quiéranse, porque lo único que podemos tener en este plano nuestro cuerpo, y es lo que nos lleva y nos trae, ¿ok? Ya deja de la mente que tengas de la gente con la que te rodees, pero el responsable de tu cuerpo eres tú. Ni tu madre, ni tu padre, ni tu abuelo, ni tus ancestros, nadie. Eres tú. Ni el super, ni nada. Ni el super. Claro, y cuando encuentres tu equilibrio, porque tontos no somos ninguno, ¿ok? Háblese de quien se hable, cada quien, si yo le pregunto a alguien de nivel social, bajo, medio o alto, todo el mundo sabe cómo adelgazar, ¿ok? Todo el mundo lo sabe. Si es el más gordo, el más fijo, todo sabe. No nos hagamos tontos, busquemos el equilibrio, si tenemos el suficiente amor propio. Yo con eso cierro, porque si no hay amor propio, no hay equilibrio, no hay sentido común y hay todos los pretextos del mundo para no llegar al objetivo al que queremos estar todos, que principalmente antes era la vanidad. Ahora yo lo llamo salud y amor propio. Amor propio y no ponerse excusas. Ya no más, ¿no? Y aparte cuidarse por salud, no por estética. Eso es importante también, ¿no? Salud. Estoy tan agradecida, me han abierto los ojos en muchos sentidos. Para empezar, los quiero, pero sé sus capacidades y agradezco en el alma que hayan venido hasta acá a contarnos lo que ustedes sí saben y que nosotros de repente, pues, a lo mejor lo olvidamos. Tocamos de oído. Muchas veces. Muchas veces. Gracias por venir. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. Muy contentos de haber estado con ustedes. Esto es muy poquito de lo que podemos enseñar porque obviamente no nos alcanza el tiempo, pero hay tantas cosas que aprender. Yo los invito a que sean un poquito curiosos. Eso. ¿Me entiendes? Curiosos. Y que se cuestionen todo. Todo cuestionenselo. Quieren ser mejores seres humanos en cualquier área de su vida, incluyendo en la alimentación, sean curiosos. Cultívense. Y con eso terminamos. Gracias, mi vida. Gracias, mi pato amado. Gracias. Y a ustedes. Gracias por estar con nosotros. Ojalá hayamos contribuido en algo con estos invitados a que ustedes regresen al amor propio. Esto que dijeron de cuidar la imagen de los ancestros. No. Este es su cuerpo. Este es su vida. Cuídenla. Hasta la próxima. Gracias.